Quiero ver quién alza la mano, que va a apoyar aquí al pueblo panameño. A ver, yo voy a alzar la mano. Quiero verlos a ustedes. ¿Quién va a alzar la mano? ¿Quién va a alzar la mano? ¿Quién va a alzar la mano? Aquí está. Gracias. Señora diputada, para que vaya concluyendo, por favor. Bueno, dale, indica todo lo que se han robado. Investiga Odebrecht. ¿Por qué no investigan Odebrecht? Porque ustedes están metidos en eso. Pero ninguno de ustedes dice nada de los varelicos. ¡Nada! Porque están con Varela y sus grupos económicos. Digan la verdad. Imagínate. No a la notificación de las dos magistradas. Y termino con esto. La voz del pueblo es la voz de Dios. Ni agarre con estas dos señoras. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra. Tiene que ver. Y tiene que decirle la verdad al país. ¡Arréstenla! ¡Que la detenquen! ¡Corrupta! ¡Sinvergüenza! ¡Está poniendo en peligro la seguridad del país! En las buenas y en las malas. Me han hecho muchas preguntas que yo le tengo que transmitir. Me dicen las personas que por qué se ha circuncrito a 50 personas en un supermercado. Pero mientras tanto hay 200 y 300 personas en este momento haciendo fila. Ella siempre estuvo ahí. Y ahora los bancos con este comunicado que es una burla. ¡Una burla! Porque solamente hablan de préstamos diferidos. Quiere decir que si a ellos les da la gana, ellos ven qué préstamos te da, en qué condiciones te lo dan. Y al final se te acumulan intereses y el pueblo, pobre pueblo panameño, sigo pagando. Porque no importa si te critican. Es congelar por 30 días hipotecas. Que se aproveche esta situación de crisis para cualquier tipo de goles. Siguen especulando con los artículos de higiene y de limpieza. Ah, pero no podemos tomar acciones porque hay que seguir la línea. ¡Qué línea! ¡Qué línea! Que la gente salga y nos diga a nosotros que no tuvimos los pantalones y la falda. Para hacerlo correcto. Porque no importa qué tan larga sea la noche, siempre sale el sol. Porque este es mi país, que a mi país le va mal, lo va mal a todos. Ah, ellos quieren aviones, ellos quieren jetes, ellos se pueden ir a Suiza, se pueden ir a Miami. Pero tú, yo y todos los demás, no podemos, lesbias, no podemos. El país hay que salvar. Por Panamá. Zulay Presidenta. Vota Casilla 10. Juntos podemos.